Vientos Estéreo 94.4 presenta Vientos Informativos Un recorrido por los hechos noticiosos locales y distritales Entrevistas, música, reportajes y secciones de servicio a la comunidad Conducen Carlos Acero Rincón y Hernando Rutia Vásquez ¿Qué tal amigas y amigos de Vientos Estéreo? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Vientos Informativos A esta hora saludamos a todos nuestros oyentes en el sur de Bogotá Todos los amigos y amigas que se conectan a través de la frecuencia 94.4 En la localidad de San Cristóbal Rafael Uribe, Ciudad Bolívar Bosa Kennedy, Antonio Nariño, Tunjuelito y Santa Fe Desde la cabina de Vientos Estéreo les saludamos a Hernando Rutia Jorge Londoño Estaremos también un poquito más adelante con nuestro compañero Hernán Riaño Y saludamos también a esta hora a las emisoras comunitarias que se enlazan en el día de hoy En este especial de Los Vientos Informativos A los compañeros de La Norte FM Para la zona nororiental de la ciudad En Bogotá, Suba al aire también Para las zonas nororiental, Suba y Engativá A través de la frecuencia 88.4 A los amigos de RECO, la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca A los oyentes de Frecuencia Estéreo en Medellín también Y de la emisora de La Calidosa Estéreo en Policarpa, Nariño Pues hoy es un especial porque tenemos nada menos la visita De el doctor Alan Jara, director de la unidad de víctimas Quiero nos acompañar para contarnos acerca de las iniciativas que se están desarrollando Precisamente en el marco de este proceso de paz También estaremos con las noticias de Bogotá El alcalde Enrique Peñalosa vuelve a arremeter contra la reserva Tomás Van der Hammen Declaró que ese es otro potrero de la sabana Para justificar la construcción de tres nuevas avenidas El secretario de salud del distrito afirmó que ya no hay hacinamiento en el hospital de Engativá Gracias a la reforma hospitalaria, dice el funcionario Recuperaron más de 350 celulares robados en Bogotá Este hecho ocurrió en el barrio de La Victoria, al suroriente de Bogotá Bienvenidos a las noticias de los vientos informativos Vientos informativos Vientos informativos Bueno, comencemos este especial de vientos estereos con el doctor Alan Jara Él es el director de la unidad para las víctimas Bienvenido doctor Alan a los micrófonos de vientos estereos Muy buenos días Carlos, un cordial saludo a toda la mesa de trabajo Y desde luego a todos los oyentes que a través de vientos estereos Y las emisoras que se enlazan, nos escuchan Bienvenido doctor Alan Jara a los micrófonos de vientos estereos También saludamos a nuestros compañeros aquí en la cabina Jorge Londoño y Hernando Brutia Muy buenos días a todos nuestros oyentes de los vientos informativos Un saludo muy especial doctor Alan Jara Bienvenido a nuestras radios comunitarias Y Hernando Brutia Buenos días compañeros de la mesa de trabajo A nuestro ilustre invitado E igualmente a nuestras ilustres invitadas Las emisoras comunitarias que en este momento se enlazan con nosotros Para poder ampliar estas reflexiones acerca de lo que sucede en el país En cabeza del doctor Alan Jara Bienvenidos Bueno muy bien Pues el doctor Alan Jara Recordemos pues tiene una extensa hoja de vida Fue dos veces gobernador del Meta Fue también alcalde encargado de Villavicencio ¿no? Titular pero no por elección sino en las épocas en que se nombraba Se nombraba ¿no? Fue diputado también ¿no? Por el departamento También sí señor Y bueno pues muchos lo conocen porque pues estuvo secuestrado 7 años por las FARC 7 años y 7 meses creo que fue Así es Así es Exactamente Pues entre otras cosas voy a dejar de escuchar esa grabación el día de su liberación doctor Alan Jara Usted dijo algo muy interesante Que pues vamos a traer la colección a propósito del proceso de paz Y esto fue lo que dijo usted en esa parte de esa primera rueda de prensa En febrero del año 2009 Si se quiere un cambio yo estoy arreglando los gobiernos sociales Yo celebro desde luego la decisión que ellos han tomado de liberar A 7 personas que han tomado de liberar Y se le dio un grupo que eso puede indicar un camino político Porque la solución es política Pero creanme En las últimas 7 semanas que es lo que llevo caminando yo no había caminado hasta el día de ayer Pude vivir ya no en un campamento aislado sino en la vida diaria cotidiana de la guerrilla Y las FARC no se han derrotado para nada Para nada No se que percepción se tenga que acuera Pero allá en el norte hay muchos Y la mayoría jóvenes Esto usted lo dijo recién liberado doctor Alan Jara Que la solución es política Cierto que la única salida era la negociada Cosa que en ese momento generó Mucho polémico Por el ambiente político El presidente en ese momento El doctor Uribe Seguía impulsando que la salida era mediante las armas Mediante el fuego De acá de ese escenario A la fecha hoy Usted ya en el otro lado como funcionario ¿Qué balance le podemos hacer a la gente? Bueno yo no me había vuelto a escuchar desde esa época Se traslada uno en el tiempo Desde luego cuando oye esta grabación Y lo que planteaba ahí Pues indudablemente era Que había que buscar una solución Negociada al conflicto Y evidentemente es lo que se ha hecho Siete años y medio después Porque pues como también lo mencionaba Pues definitivamente Todo el accionar del Estado Y del gobierno O de los gobiernos Pues hoy ha permitido Que se esté sentado En la mesa de negociaciones Pero lo más importante Es que ha permitido Que hoy estemos hablando De paz en Colombia De la terminación del conflicto Del cese al fuego bilateral y definitivo Y eso es un gran avance Que en ese momento se veía muy lejano Pero que ahora pues Gracias a Dios se ha logrado Y esperamos muy pronto Se firme ya el acuerdo final Que ponga la terminación En este conflicto Que tantas víctimas Y tanto dolor ha causado Doctora, muchas gracias Bueno, ya iniciamos Con las preguntas De nuestros compañeros En las diferentes partes del país Saludamos a los amigos De Policarpa En el departamento de Nariño La emisora Caliosa Stereo ¿No, Jorge? Sí, efectivamente A nuestros compañeros de Policarpa Que en este momento Nos sintonizan Policarpa, doctor Jara Va a tener una característica Muy especial Va a ser una zona veredal En donde va a ser un punto En donde se van a concentrar Las fuerzas insurgentes Una vez firmado el acuerdo final Nuestra emisora comunitaria Desde Policarpa Los saluda Y hace esta pregunta Buenos días Reciban un saludo muy cordial Todos los integrantes De la mesa de trabajo De Vientos Stereo Las diferentes emisoras comunitarias Que a esta hora se enlazan Para mantener informados A sus oyentes Mi nombre es Carlos Villada Director de la Caliosa FM En el municipio de Policarpa, Nariño Uno de los territorios Más afectados Por los grupos armados Al margen de la ley Tanto así Que fue escogido Como una zona veredal Del post-conflicto Y tengo estas dos preguntas Para el doctor Alan Jara Director de la unidad De víctimas Si bien se firmó Un acuerdo de paz O cese al fuego Con las guerrillas De las FARC ¿Qué sucederá Con las nuevas O posibles víctimas De grupos paramilitares O LN? Y para finalizar ¿Qué pasará Casi la mayoría De los colombianos Votan por el no En el plebiscito? Lógicamente Muchos queremos la paz Pero también Se debe contemplar Esta posibilidad Muchas gracias De parte de todo El equipo De la Caliosa FM Muchas gracias Carlos En estos días Estuve dialogando Precisamente Con la alcaldesa De Policarpa Sobre el centro De atención integral Que tenemos allá Para las víctimas Y con la cual Esperamos mejorar La atención A esta población Bueno La ley de víctimas Que establece Un tiempo De 10 años Y que estamos En la mitad De ese recorrido Pues contempla Quienes son víctimas En Colombia Y lo que esperamos Con la firma De los acuerdos Y la terminación Del conflicto Con las FARC Es que Esa fábrica De víctimas Como se ha llamado Al conflicto Se cierre No haya La generación De nuevas víctimas Pero Como usted bien Lo menciona Pues hay todavía Un tema Por resolver Con ELN Con Bandas criminales Que tendremos Que seguir atendiendo Lo que pasa Es que El grupo Más grande Que mayor Impacto Ha causado En el conflicto Pues es las FARC Y terminar Ese conflicto Con las FARC Y firmar La terminación Del mismo Con las FARC Pues va a ayudar Para que Se reduzca Muchísimo Sustancialmente Yo diría Que en el Máximo porcentaje El conflicto Y Frente a La La segunda Pregunta Que usted me hacía Sobre Sobre Que pasaría Si no Si los colombianos No votan A favor del plebiscito Como verás Que se me olvidó La pregunta Porque eso si sería El mundo al revés Si cierto Eso si sería El mundo al revés Que después De cincuenta y tantos Años de conflicto Tengamos la posibilidad Por fin En Colombia De vivir en paz Y Y nos hiciera Yo no contemplo Esa posibilidad Tengo toda la convicción Tengo toda la fe Además en que Pues Esta oportunidad Histórica Que vive el país Va a ser Aprovechada En ese sentido Y Y lo tengo Porque Las personas Más afectadas Por el conflicto Víctimas De desplazamiento Forzado De secuestro Familiares De personas Desaparecidas Bueno Todo el impacto Que ha causado El conflicto Estas personas Con mayor afectación Tienen la mejor Disposición El mejor La mejor Condición Hacia la paz Hacia la reconciliación Y eso Pues desde luego Que aparte De ser un acto Generoso Por parte De la población Víctima Nos indica Que claramente Que La afectación El dolor Todo lo que Ha impactado El conflicto Pues Ha Generado Un rechazo A esa condición Y la necesidad De la paz Y si las víctimas Que han sufrido En carne propia Tienen esa disposición A la paz Pues estoy seguro Que la tienen Todos los colombianos Y colombianas Carlos Quisiera Darle un saludo De bienvenida También a nuestro compañero En plenitud Estéreo 96.6 Telefm En la ciudad De Barranquilla La Curramba Que también En este momento Se une a este enlace De la radio comunitaria Con el doctor Aranjara Claro que si Un saludo Para todos los amigos De la costa Que escuchan Esta hora Esta Este enlace especial De las emisoras Comunitarias Con el doctor Aranjara Director de la unidad Para las víctimas Igualmente a frecuencia Estéreo 88.4 Juan Carlos Betancur Allá desde la capital De la montaña En Antioquia Medellín También está comunicado Enlazado En este momento Con este especial Con el doctor Aranjara Igualmente a nuestro compañero Carlos Villalba Allá en Policarpa Nariño Hernando Pues yo me estaba Preguntando Doctor Aranjara Esto es un problema También de opinión De convencimiento De la gente Que hacer Porque lo que Vemos es que Hay una confusión A que vez Que va a votar La gente Que es lo que va a votar Si es la paz O los acuerdos Que traerán Como consecuencia La paz Y en eso Hay Hay mucha confusión Todavía Porque se habla De impunidad Y se habla De Son Pero Son casi Arengas O esloganes Pero no se habla De realmente Que es lo que se afirma De ahí Y cual es la garantía Nos preocupa Cual sería Por ejemplo Nuestro papel Pedagógico En este conflicto A donde podemos Entrar Para que los Ollentes De nuestras Emisoras Puedan Tener herramientas Y después Decidir Pero Más allá De la emoción Más allá De lo emocional Y la polarización Que hay Para Solucionar Este conflicto Doctor Bueno Bueno Hernando Tiene usted Razón Porque En La Habana Se han venido Construyendo Unos acuerdos Le menciono El punto Quinto Que es el acuerdo Sobre víctimas Ese acuerdo Sobre víctimas Tiene más De 60 páginas Y desde luego Hacer una Pedagogía De todo Lo que haya Acordado Es muy complejo Mientras Que con una frase Que se desinforme Pues se genera Toda esa Confusión Producto De 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 La desinformación Por un lado Y de la dificultad De comunicar Lo acordado Por otro Porque como Además está Establecido Pues Nada está Acordado Hasta que Todo está Acordado Entonces Eso hace Que haya habido Pues esa Esa circunstancia En la cual La comunidad Nuestros oyentes Y Muchísimas personas Pues como que No puedan Hoy tener Toda la claridad Esos acuerdos Están publicados En la página De presidencia En la página De la alta consejería O sea Son públicos Pero No son De dominio Público Entonces Se requiere Ser una gran Campaña Pedagógica Para que Entendamos De que se trata Por ejemplo En el tema De víctimas Allí hay Cosas muy importantes Para la población Víctima Si usted le pregunta A una persona Afectada por el conflicto Cuáles son Sus aspiraciones Lo primero Que le va a decir Es saber La verdad Y Ese acuerdo Contempla La creación De una comisión Para el esclarecimiento De la verdad Es decir Está Esa primera La necesidad De la víctima Está acordada En los puntos Tratados en La Habana También le va a decir A esa persona Que desde luego La víctima Le va a decir Que desde luego Quiere un tema De que haya justicia Y Los acuerdos De La Habana Crean Una jurisdicción Especial Para el tema De justicia Y Esa justicia Que se llama Transicional Que tiene Una jurisdicción Especial Para la paz Está condicionada A que digan La verdad Quienes se acojan A ella Entonces Se engancha Se engancha Un tema Con el otro Y le va dando Las garantías A la población Víctima Igual se establece La necesidad De la reparación Que es parte De la tarea Que desde La unidad Para las víctimas Adelantamos Y en los acuerdos Está Inclusive Reforzándose El concepto De reparación Colectiva Toda vez que No solo Se afectan Las personas Sino Se afecta Toda Toda Una colectividad Cuando suceden Hechos Tan Degradados En el conflicto Como masacres Es que tenemos Más de 1900 Masacres En este Tiempo De conflicto Eso es inadmisible Por Todo lo que Esto genera Pero Lo fundamental Que quiere Una víctima Es que haya La garantía De no Repetición Y como Se garantiza Que no Vuelva A pasar Lo que Ha pasado Pues terminando El conflicto De otra Manera No se Va a Lograr Por eso Es tan Importante Entender Que los Puntos Que allí Se están Negociando Y que ha sido Un ejercicio Muy jucioso De un equipo Muy responsable Que ha Trabajado Durante Intensas Y Innumerables Jornadas Para llegar A estos Acuerdos Está Allí Contemplado Lo que La población Quiere Le está Hablando De víctimas Pero Igual Podemos Hablar De otros Temas Del sector Agropecuario El tema De la dejación De armas Por ejemplo Que ha Generado Tanta polémica También Está claramente Establecido No solo Que las FARC No van A seguir Con las Armas Sino que Estas van A pasar A Naciones Unidas Y allí Habrá Unos Protocolos Y terminarán Siendo Un monumento O alguna Otra Acción Con Contenido De memoria Histórica Y desde Luego Pues esa Que es La preocupación Pues es que Después de tantos Años No solamente Como que No No sabemos Vivir en paz Es que nunca Lo hemos hecho Y entonces Eso nos genera Dudas Desconfianzas Que son válidas Que son legítimas Pero que precisamente Se aclaran Con la posibilidad De esta pedagogía De paz Que de alguna manera Es lo que estamos Haciendo en estos Micrófonos Bueno a esta hora De la mañana Estamos en un enlace Especial de las emisoras Comunitarias del país Aquí a esta hora Saludamos a los amigos De Frecuencia Estéreo Medellín Con el doctor Alan Jara Director de la unidad Para las víctimas Escuchamos a Juan Carlos Betancourt Desde la capital De la montaña Bueno Ahora si Un saludo muy especial Desde la ciudad De Medellín Para el doctor Alan Jara Director de la unidad De víctimas Un saludo para él De verdad Que es una persona Que desde la ciudad De Medellín Vemos Con mucha importancia Estar dirigiendo La unidad De víctimas Porque ha sido Una persona Que ha sufrido En carne propia Precisamente Todo este dolor De la guerra Para él la pregunta ¿Cómo es la forma De resarcir A todas estas personas Que han sufrido Todo este conflicto En la parte emocional Psicológica Económica Creo que Los dolores De la guerra O todo el proceso De esta guerra Ha tenido Unas consecuencias Lamentables Para muchas personas Pero desde el estado ¿Cómo se pretende Resarcir Precisamente Todo este dolor? Esa es la pregunta Para el doctor Alan Jara El saludo Muy cordial Y muy especial Desde la ciudad De Medellín Colombia Desde la emisora Frecuencia Estario 88.4 FM Mi nombre es Juan Carlos Betancur Quien De verdad Le da Le estrecha La mano Y le da un fuerte abrazo Desde la ciudad De Medellín Un feliz día Muchas gracias Juan Carlos Un abrazo Igualmente Este abrazo Por toda su solidaridad Pues mire Lo primero Que hay que resaltar Es como Hace pocos años Ni siquiera Se reconocía La existencia De un conflicto Y desde luego Pues si no se reconoce A conflicto Pues no había víctimas Y si no había víctimas Pues no había Ninguna institucionalidad Para atender eso Yo creo que Ese ha sido Un gran paso Que ha dado El gobierno En el sentido de Primero Reconocer el conflicto Segundo Lograr Con el congreso La aprobación De la conocida Ley de víctimas Y que esa ley Desarrolla Toda una institucionalidad Entre los cuales Está la unidad Para la atención De las víctimas La unidad Para la restitución De tierras Lo de memoria Histórica Y todo eso Hace que Tengamos ya Una institucionalidad Y unos recursos Que se han apropiado Para ello Lleva cinco años En términos del estado Pues cinco años Es muy corto tiempo Pero En términos De una víctima Desde luego Pues necesita Su atención Inmediatamente Por eso La atención Que hace la unidad Para las víctimas Tiene como varias etapas Lo primero Lo primero Es una ayuda De emergencia Que estamos En capacidad De brindarle En las primeras 48 horas Ya con Con la institucionalidad Que tenemos Que no está Solo en Bogotá Que están Los territorios Está allá en Medellín En días pasados Hace La semana Inmediatamente Anterior Estuve en Medellín Precisamente Entregando Unas indemnizaciones Administrativas A más de 1400 familias Eso supuso Una inversión Cercana De 9700 millones De pesos Que entregamos Esta semana Que terminó Allá en Medellín Y aparte De esa atención Inmediata Humanitaria Hay una ayuda Humanitaria Que se brinda Para garantizar Un techo Para garantizar La alimentación Para garantizar Temas de salud Y educación Es ayuda humanitaria Que ha venido Adelantándose Desde el gobierno Al año Representa Una inversión De cerca De 800 mil Millones De pesos Que desde luego Es una cifra Muy importante Pero que da La magnitud Al conflicto Pues no alcanza A cubrir A todos Como se necesita Como se quisiera Pero Que muestra Así El compromiso Del gobierno Frente a ello Y en materia De indemnización Administrativa Que se han atendido Más de 600 mil Víctimas 600 mil víctimas Es un número Siete veces superior A lo que han atendido Todos los demás Países de América Eso es lo que ha hecho Colombia En estos cinco años O sea Nos muestra Un gran compromiso Pero A su vez Nos muestra también Que comparado No con el resto De América Sino comparado Con nosotros mismos Pues todavía Hay una enorme Tarea Por cumplir allí Y por eso Tenemos que Continuar en ello Con recursos De cooperación Internacional Del presupuesto Nacional De bienes Mal habidos Que los victimarios Deben entregar A este Fondo De reparación De víctimas Y con la oferta Del Estado En su conjunto Que permita La solución De los problemas Y a ello Le adicionaríamos Un enfoque Que queremos Darle Mucha más fuerza Por el momento Histórico Que estamos viviendo Que es lo que Tiene que ver Con la reparación Colectiva Y es que Cuando Sucede Una afectación Ejemplo Una masacre No solamente Las víctimas Son quienes Son asesinados En ese momento Y sus familias Sino también Toda la población Termina afectada Y lo que queremos Es reconstruir Ese tejido social Y eso se logra Pues a través De este programa De la reparación Colectiva Estamos a esta hora Enlazados Con las emisoras Comunitarias Del país Con el doctor Alan Jara Director de la unidad Para las víctimas Tenemos también A esta hora Preguntas Desde la ciudad De Barranquilla Los compañeros De Plenitud Estéreo Nuestro compañero Edgar Saludos Y aquí está Tu pregunta Edgar Muy buenos días Mi pregunta Desde Barranquilla En esta mañana De Radio Plenitud Estéreo Para el doctor Alan Jara Sería Que garantizaría Que dado de Culminar un acuerdo Entre las FARC Y el gobierno Si exista verdaderamente Una reparación De víctimas Y una Verdad absoluta Ya que hemos visto Que en otros procesos Esto no ha sido Una realidad Bueno Sobre La reparación Colombia Es tal vez El único país Que ha Iniciado Un proceso De reparación De víctimas Aún en medio Del conflicto Llevamos cinco años Haciéndolo Ya mencionaba Los resultados Entonces Eso que es algo Inédito en el mundo En el momento De terminación Del conflicto Pues Se facilita todavía Más Esa acción Del estado No solamente Porque el esfuerzo El foco No va a estar En la guerra Sino construcción De paz Y construcción De paz Incluye también Desde luego Reparación Y atención A la población Víctima Sino porque Además de ello Toda la oferta Que tiene el estado Que se va A fortalecer Pues va A permitir Que Se llegue A la población Más necesitada No solo La población Víctima Sino también Población En condiciones De De pobreza Extrema De pobreza De pobreza Multidimensional Que también Haya Muchos más Programas sociales Que los que Hay hoy Repito Porque el foco De la guerra Tiene que trasladarse Hacia lo social Hacia la equidad Que es lo que Entendemos como Construcción de paz Entonces Eso va a facilitar Las cosas Y sobre la segunda Pregunta Pues El mecanismo De justicia Transicional De justicia Para la paz Está basado En la verdad Está basado En que Las personas Que causaron La afectación En el conflicto Digan la verdad Para poder ser Beneficiarios De esos acuerdos Entonces Sobre esa base Y entendiendo La necesidad De las víctimas De saber Que pasó Pues creo que Ese es el mecanismo Idóneo Y Todo lo que Logremos en ello Pues va a ser Un gran avance Y va a calmar A mitigar El dolor De tantas víctimas Que hay En nuestro país Bueno En este enlace También tenemos A los compañeros De la red De Cundinamarca ¿No? Reco Red de emisoras Del departamento Cundinamarca Que también Participan En este especial Con el doctor Alan Jara Director de la unidad Para las víctimas Un saludo muy especial A Darío Sabogal Desde Recorriendo Cundinamarca Muy buenos días Desde la red Cundinamarquesa De radios Comunitarias Reco Que en el departamento De Cundinamarca Agrupa Más de 30 emisoras Y con ellas Realizamos el noticiero Recorriendo Cundinamarca Queremos saludar De una manera Muy especial Al doctor Alan Jara Él es Un dirigente Muy cercano A nuestra provincia Del oriente De Cundinamarca Es de Es un gran líder Villanero De El departamento Del meta Y lo queremos saludar Aquí desde La red Cundinamarquesa De radios Comunitarias Reco Y a la vez Pues Agradecerle al señor Presidente Juan Manuel Santos Su designación Como director De la unidad Nacional Para las víctimas A propósito Doctor Alan Quisiéramos que nos Contara en detalle Cuáles son los planes Que usted tiene Como director Nacional Para las víctimas Para atender A las víctimas Del conflicto Armado En el departamento De Cundinamarca Muchas gracias Un feliz día Y aquí estamos Atentos De seguir Registrando Las noticias Positivas En recorriendo Cundinamarca Muchas gracias Darío Muy amable Por su saludo Y desde luego Un abrazo A toda la gente Del oriente De Cundinamarca Tan cercana A nuestro departamento Del meta Mire Lo que pretendemos Es dar Un impulso Muy fuerte En lo que se ha conocido Como el post conflicto A temas De atención Y reparación A víctimas Que vamos A continuar Con nuestra Nuestra misión Con nuestra Razón de ser Que es la atención Y la reparación Integral A las víctimas Desde La ayuda Humanitaria Pasando por La indemnización Administrativa A fortalecer Lo que tiene que ver Con la atención Psicosocial Y con lo que Ya mencionaba Sobre reparación Colectiva Pero además De ello Entendiendo Que estamos hablando De 8 millones De compatriotas Que requieren La acción Del estado Y que esa acción Va a llegar De manera gradual Porque para ningún País sería posible Solucionar esto En un día En el entretanto Lo que queremos También es fortalecer La oferta Que todas las entidades Del gobierno Desde el orden nacional Hasta pasando Por los departamentos Y por los municipios De manera articulada Involucrando también Al sector privado Involucrando A la academia Involucrando A la comunidad internacional Entre toda la sociedad Contra la sociedad Colombiana Hagamos ese gran esfuerzo De acoger A la población Víctima Para que de esta manera Vaya siendo reparada No solamente Con los programas Que tiene la unidad Para las víctimas Sino también Con La incorporación A estos planes Y proyectos A esta oferta estatal Que permita mejorar Las condiciones Desde luego La reparación Pasa Porque la víctima La familia Puedan superar Las condiciones En las cuales El conflicto Los ha sometido Y por ello Puedan rehacer La vida Y para ellos Se necesita Estudio Para ellos Se necesita Oportunidad de trabajo Se necesita Generación de ingresos Y eso Es lo que yo llamo La oferta estatal Que tiene que llegar A la población Para que de esa manera Logremos Entonces No solamente Hacer Un esfuerzo Desde la unidad Sino del estado Y de la sociedad En su conjunto Saludamos también A esta hora A los compañeros De la norte Oscar Silvera En la zona Nor Occidental Y su al aire También En la zona Nororiental De la ciudad Eder Cuadrado Que también están Enlazados Desde la ciudad De Bogotá Ya nuestra última Pregunta Porque nuestro invitado Pues tiene el tiempo Limitado Pero pues Vamos a darle La posibilidad A Hernán Celis Desde la localidad Rafael Uriburi Hernán Bienvenido A esta especie Con el doctor Alan Jara Director de la unidad Para las víctimas Carlos Muy buenos días Muy buenos días A todos los compañeros Del equipo periodístico De vientos informativos Jorge Londoño A todos Todos Por no mencionar Uno a uno No puedo dejar Pasar esta oportunidad Sin enviar Un abrazo Rompecostillas A mis paisanos En Medellín A Juan Carlos Betancur Y a todos Nuestros oyentes En Colombia Para el doctor Alan Jara Igualmente Un saludo Especialísimo Y Como siempre Inquieto Es que Doctor Alan Hablando de víctimas He venido haciendo Una investigación Periodística En una hacienda Una finca Llamada Valparaíso En Icononso Tolima Allí Se les adjudicó Unos terrenos A víctimas Del conflicto Por desplazamiento Y últimamente Allí ya no hay Desplazados Los desplazados Han sido Dos veces Desplazados Y allí Hay una cantidad De funcionarios Ex funcionarios Del gobierno Como exalcaldes De Melgar Como abogados Prestigiosos De Ibagué Como militares Son los que Aparecen Como propietarios De estos Predios Que les fueron Entregados A víctimas Del desplazamiento Tengo La escritura Tengo Los documentos De instrumentos Públicos Donde aparecen Los nombres De las 45 Personas A las cuales Se les entregó Este terreno Mi pregunta Es doctor ¿En qué momento Y cuando Usted pudiese Recibir Este humilde Periodista En su despacho Para que escuche Usted Y vea Los videos Que he podido Conseguir En las montañas Del Tolima Doctor Le repito Mi saludo Y muchísimas Gracias Por estar En los estudios De nuestra querida Emisora Vientos Estéreos Bueno pues Esa denuncia Que usted hace Desde luego Amerita Toda la atención Del estado De los distintos Organismos Y el mío Propio Yo no solamente Con gusto Le abro el espacio Si usted desea Hoy mismo Podemos comunicarnos Ahora yo pido Aquí el teléfono Y establecemos Contacto Sino que también Le daré traslado A la unidad Para la restitución De tierras Que es quien lleva Esos procesos Que también es hija De la ley de víctimas Es una hermana De la unidad Para las víctimas Pero que Esas son las cosas Que necesitamos Que cuando algo Indebido está pasando Se comunique Para poder tener Una solución Si no Pues no No podríamos Dar una respuesta Así que le agradezco Esa disposición De defender Los derechos De las víctimas Y con los procedimientos Legales Pertinentes Pues debe Inmediatamente Abocarse Conocimiento De esa denuncia Pública Que usted hace Bueno doctora Ana Jara Muchas gracias Sabemos que tiene Otras Ocupaciones En estos momentos Pero pues Agradecemos mucho Que nos haya acompañado Estos minutos Aquí en este Enlace Víctima del tiempo Si Sin embargo Sin embargo Doctor Jara Usando un poco Los compañeros De la norte De la norte Si quisieran Participar Ya se están Comunicando Teniendo dos segundos Hagámosle Hagámosle Si ya Mientras tanto Agradecemos Mientras tanto A los compañeros De Barranquilla Plenitud Estéreo Edgar Hernández Que a través De la fruguesa 96.6 Está conectado Con este Enlace De las emisoras Comunitarias Igualmente A los compañeros De Frecuencia Estéreo Medellín 88.4 Juan Carlos Betancur Y A la red De radios Comunitarias De Cundinamarca Reco Darío Sabogal Quien también Participó En este especial Pues agradecemos Mucho su presencia Doctor Rala En contarnos Como marcha La unidad Para las víctimas En este enlace Con las emisoras Comunitarias Bueno Muchas gracias De verdad Y esta Esta oportunidad Que nos da De comunicarnos Con la gente En todo el país Las emisoras Comunitarias Llegan absolutamente A todo lado Pues es también Para la unidad Una oportunidad De poder comunicar Lo que hace De poder aclarar Dudas Y de poder Transmitirle A los oyentes Que necesidades Pueden tener ellos Y darles Nosotros Respuestas Así que Hacemos ese compromiso De seguir Vinculados Muy estrechamente Aquí con Ambientos Estéreos Y con Las emisoras Comunitarias Y vamos Entonces a través De Marelvi A continuar Ese ejercicio Lo que sucede Es que tenemos Una citación Al congreso Para precisamente Contar allí Ante una comisión Especial Que hay de seguimiento A la ley De víctimas En que punto Estamos Y eso es Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos